Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este tu inigualable programa adelantados, chéverísimos y de quilates, como siempre agradecidos con Dios por la bendición, la posibilidad de compartir con ustedes este programa todos los martes, ¿sí? A partir de todos los martes, aquí en el canal Sintonía Ganadora, es muy importante su apoyo, suscríbanse a nuestro canal, denle like a nuestros espacios, dejen sus comentarios, compartan nuestro programa semanal y busquemos marcar la diferencia, siempre con la mejor buena vibra. Francisco Martínez, el hombre chéverísimo, por allí ya está listo para darles un gran adelantado chéverísimo de lujo y quien tiene el gusto, un servidor Antonio Gil, estamos realmente contentos, nos fuimos perfectos la semana pasada con los adelantados, explosiva, fue el adelantado chéverísimo y Time Traveler, el adelantado de quilates. Nuestro espacio llega a ustedes gracias a la orientación digital ganadora que habla con hechos, la previa hípica, es tu orientación digital ganadora, recuerda que la puedes obtener desde los días jueves muy temprano por tan solo Bolívares 50, vas a recibir toda la valiosa orientación detallada que le brinda este servidor, le plasmo allí todo lo que espero, pizarra probable, porcentaje de paridad, por supuesto el tiempo esperado y los comentarios de las tres primeras marcas, realmente la previa hípica en gran nivel, la semana pasada nos caímos nada más con el trueno, pero realmente estuvimos en gran nivel con aciertos como Toscán, como Time Traveler, explosiva por supuesto, mi chiquitina pasaba a ser nuestra tercera marca luego del retiro de Jaizelite y bueno, realmente tuvimos una semana en nivel de acierto, sin embargo, bueno, no es lo esperado o lo que esperábamos, porque nuestro norte es brindarles la mejor orientación que esté allí en gran nivel en el 5 y 6, estuvo bien, pero vamos a mejorar, vamos por más, vamos por lo bueno, claro que sí, orientación que marca la diferencia, la previa hípica, no la descuides semana a semana, allí les plasmo pronósticos de buenos dividendos, nada de grandes favoritos, esos no son nuestros nortes, sí, lo indicamos cuando se debe indicar, pero el norte siempre de este servidor y del equipo que me acompaña es buscar buenos dividendos, orientaciones que marquen la diferencia, vamos a enviarles un gran abrazo, saludo, acompañando en sentimiento a la familia Azar por el fallecimiento de don Mauricio Azar, hombre que le dedicó lo mejor al hipismo, un gran criador, una carrera intachable, vinculada al deporte hípico nacional, por supuesto al deporte hípico en general mundial, y de verdad que no nos queda más que enviarles ese gran abrazo a familiares y allegados de don Mauricio Azar, que huele alto, sí, que sea recibido en la gloria de Dios. Bueno mi gente, continuamos con todos los hierros, esta semana vamos a marcar la diferencia, vamos a buscar esos adelantados que de una u otra forma brinden una ventaja a todos los que nos siguen y disfrutan de nuestro espacio, recuerden, suscríbanse, Sintonía Ganadora SG, arroba Sintonía Ganadora SG, es nuestro canal YouTube y sin duda semana a semana va creciendo con toda esa comunidad para disfrutar la calidad de nuestro espacio, también quiero recordarles que no sólo queda aquí en Adelantados Cheverísimos y de Quilates, porque los días jueves no te debes perder en Sintonía con la Previa Hípica, donde allí les recuerdo todo lo que brindamos en este espacio y sumamos los batacazos, sumamos otras marcas y líneas que brindan realmente una gran ventaja para todos los consecuentes seguidores. Bueno mi gente, ya estamos listos, ya Francisco Martínez está acoplado, listo, muy tranquilo, porque viene con todos los hierros a brindar lo mejor. Adelante Francisco, un abrazo hermano, te escuchamos. Gracias Antonio Gil, mi hermano y mi amigo, de los Adelantados Cheverísimos y de Quilates, el segmento, la sección que está causando furor en el hipismo venezolano. Tal como ya lo ha comentado mi hermano Antonio Gil, la semana pasada fue de notable acierto porque hay que considerar que los Adelantados Cheverísimos y de Quilates los damos nosotros el día martes prácticamente sin publicaciones y prácticamente a partir de una observación que hemos venido haciendo desde mucho tiempo atrás y que nos permite a nosotros llegar a la conclusión de que esos animales como Time Traveler y Explosiva la semana pasada eran ejemplares con potencial ganador en las carreras de ese domingo. Fue así pues que tanto el adelantado de Quilates de Time Traveler como el adelantado Cheverísimo de Explosiva resultaron ganadores cómodos porque ganaron de una manera categórica sin sufrimiento para las personas que lo colocaron en sus distintas combinaciones y esta semana vamos a tratar de hacer lo propio. Sabemos que es difícil pero esa es nuestra labor y como tal aquí les presento el adelantado Cheverísimo de esta semana que va a correr en la segunda válida para el juego del 5 y 6. Se trata de una carrera abierta en donde los favoritos son básicamente no garantizan mayor cosa y es por eso que he elegido al número 4 Stephen con Larry Mejías y la preparación de Ezequiel González como el adelantado Cheverísimo para todos los oyentes de la previa hípica. ¿Por qué el caballo Stephen? Este es un ejemplar que si ustedes revisan sus últimas carreras el 22 de octubre prácticamente en la carrera de su debut tiene una ubicación en la quinta colocación apenas a siete cuerpos del caballo vermelo. Ahí se vio bastante bien este caballo Stephen. Muchos pensaron que se trataba de un caballo incluso con perfil clásico. El ejemplar tuvo ciertos problemas en su segunda carrera y fue sometido a un corto paro y luego reapareciendo no pudo hacerlo de buena manera contra el Camilo pero el 5 de febrero ya muestra mucho adelanto y llega segundo de un caballo muy superior llamado Cardano que de hecho luego repitió en el lote de arriba. Su última carrera una carrera irregular que no debemos tomársela en cuenta llegó bastante lejos y por supuesto esa no es una carrera para definir la oportunidad de este caballo Stephen número 4 en la segunda válida. Este caballo está recuperado y el hecho de que le hayan confiado la monta a Larry Mejías es un indicativo de que este caballo puede estar decidiendo en la carrera. Así que el número 4 Stephen en contra de los favoritos de la prueba, en contra de actitud, en contra de jolgorio o en contra de cualquier otro ejemplar que a última hora resulte favorecido en las apuestas, este caballo Stephen número 4 va a jugar como el adelantado chéverísimo para todos los oyentes de la previa hípica. Que tengan mucha suerte, muchas bendiciones para todos y ahora sólo me resta invitarlos a continuar en sintonía de nuestro espacio en la voz del líder Antonio Gil. Allí está la valiosa información orientación de lujo de mi apreciado amigo Francisco Chéverísimo Martínez y como bien les comenté por supuesto no todo queda aquí, allí está el adelantado Chéverísimo, pero si ustedes quieren escuchar la línea Chéverísima, ese gran cierre Chéverísimo, no se deben perder nuestro espacio el día jueves en sintonía con la previa hípica a partir del día jueves, no se lo pierdan. Bueno mi gente, vamos a ligar con todo entonces en la segunda válida de ese ejemplar número cuatro, Stephen, el adelantado Chéverísimo. Vamos a concentrarnos en lo que será el adelantado de Quilates, pero antes quiero comentarles e invitarles a aquellos inversionistas del mejor béisbol del mundo, si usted es un consecuente seguidor de esta pasión de los parlays MLB y quiere estar también allí con constancia, con consecuencias, sacándola de Honrón, no se deben perder en sintonía con la Gran Carpa casi todos los días aquí en este canal, se los brindo un breve recorrido por la MLB y ese pronóstico de lujo el sacala de Honrón. También a la vez tienes la mejor asesoría de este servidor para invertir inteligente en la Mayoli Baseball. El contacto para afiliarte WhatsApp más 584264185141. Ahora sí, cortesía de la previa hípica, tu orientación digital ganadora, que a partir de todos los jueves está totalmente disponible por tan solo Bolívares 50, la puedes obtener, la previa hípica, esta orientación digital ganadora. Recuerde mi contacto WhatsApp más 584264185141. Mi adelantado de quilates de esta semana en la quinta válida, 1500 metros. Una prueba para ejemplares de amplia experiencia, ganadores de 3, 4 y 5 carreras. Realmente una carrera parejita, interesante, donde yo me voy a quedar con un adelantado de lujo. Si bien especial edición, aparentemente va a salir solo adelante, son 1500 metros. Creo que en esos 100 metros finales nuestro adelantado de quilates debe tronar para marcar la diferencia con este joven Rivero, este número 8, Il Filangeri. Il Filangeri, en los metros decisivos, debe tronar como mi adelantado de quilates. Bendiciones para todos. Hasta el jueves, mi gente. ¡Gracias!